Voy a detener la contaminación con mi nuevo personaje adorable, Gary el Puma Antibasura. ¡Levanten la basura! ¡Quiero saber de quién es este vaso! ¡Dije que quiero saber de quién es este vaso! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Levántalo ya! Gracias, linda. ¿Ves lo lindo que es este lugar cuando todos ayudamos? Como dice Gary el Puma Antibasura, en la comisura, tíralo.